No fue un mal comienzo Dejo de ser el final Tu sonrisa es el sol Que aleja el invierno Sigue dando vuelta en mi cabeza De ese día en que te vi Ese instante pasó a ser Mi momento favorito No puedo decirte con palabras Que lograste ser para mí Llegaste así Y la vida cambió Para mí Dame, dame, dame otra sorpresa Melodía contagiosa Mi medicina favorita Y de alegría me vuelvo loca Dame, dame, dame otra sorpresa Melodía contagiosa Mi medicina favorita Y de alegría me vuelvo loca Solo fue coincidencia Quiero verte en ese lugar Tu sonrisa es la alegría Que me hace falta para continuar Si juntos la pasamos bien No te miento, no quiero perderte Porque cuando estás aquí Cambias todo por verme feliz No puedo decirte con palabras Lo que lograste ser para mí Llegaste así Y la vida cambió para mí Dame, 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 dame otra sorpresa Dame, dame, dame otra sorpresa Mi medicina favorita Mi medicina favorita Y de alegría me vuelvo loca Dame, dame, dame otra sorpresa 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 Gracias.